Vamos a engañar, vamos a hacer lo que venga para acá, me llevo los pantalones No, está ahí, está ahí, está acá atrás mío, atrás mío, Katherine la concha de tu regalada madre Bueno gente, estamos acá en el episodio número 7 de SOMA, se me escucha todo real, todo el volumen Continuar, y acá estamos, espera que no me acuerdo para qué lado era, era para allá Ok, pasillo oscuro, saben lo que significa, no, va a agarrar algún tipo de robot, estos que te, que ya me parecen, no, da, en serio Uy, la puta madre Ah, la puta madre, bueno, ya empezamos bien, empezamos de la manera que tiene que empezar, es un juego de terror Con esas estáticas raras, muy divertidas ¿Qué hacemos? Uy, la puta madre, pará Pero, ¿qué onda? Vengo, vengo en SON de Paz, amigo, vengo acá a investigar qué onda Uy, está ahí, está ahí, está ahí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, pará, pará, pará No, 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 no Lo ven, lo ven, lo ven, ¿no? ¿Lo ven? ¿Qué, qué carajo? La puta que te parió, la puta que te parió, corre, corre, boludo, corre ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay, la cucha de tu madre! Ay, que me... que me cagué todo, boludo No va ni un minuto de video ¿Qué carajo? ¿Por qué camina así el tipo ahora? ¡Uy, Dios! ¿Qué carajo era eso? Era una persona, se dieron cuenta, era una persona, pero... Con una especie de casco raro en la cabeza ¿Y ahora qué onda? ¿No? Ay, Dios, que ya estoy... El tipo camina mal Camina pero mal Esta es la típica vista cuando salí del subte Que se veía todo mal Che, ¿estará de vuelta acá? Yo me cago todo, boludo No, me parece que eso tenía que pasar sí o sí No, la cucha de tu madre, para, boludo, dale Para, boludo, dale Yo me quedo acá porque no sé qué carajo puede pasar Ah, no cerré la puerta, la puerta del todo, soy un campeón ¿Qué tengo que pasar ahí? ¿Cómo hago para pasar? No, 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 no Concha de tu madre, salí, 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 corre, corre ¿Hay una puerta acá? Abrí la puerta Abrí la puerta No, está cerrada ¿Qué es? ¿Qué es un Slenderman, boludo? Pará No, está por acá, está por acá, escucho lo estático ¿Qué carajo? ¿Qué carajo es? Cada vez este juego me confunde más Aparte, menos mal que lo dejamos en el capítulo pasado así porque No sé, no sé qué hacer Está acá, está acá No, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Pará, pará, pará No sé, no sé, Simon, decime, ¿qué hago? Corro, paso corriendo, ¿ya fue? A lo loco ¡Ah, hijo de puta! Chau, nos vimos ¡No, que está ahí! ¡No, que está ahí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre la puta madre! ¿Qué? ¿Qué diablos? Ya está, ya está, ya está, me entrego, me entrego Dios, estoy completamente tenso, boludo, maldito Tomá ¡No! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¿Pero qué querés? ¡Ah, que no lo mire, que no lo mire! ¡Ah, cierto! No lo miro No lo tengo que mirar, no lo tengo que mirar ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Nos vimos! ¡Chao! ¡Uy, no! ¡Acá, acá, 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 acá! Nos dijo Katherine que no hay que mirarlo ¡Ay, no! ¡Me encerré! ¡Ay, no! ¡Me encerré, boludo! ¡Me encerré! ¡Vamos de espalda! ¡De espalda ahí! ¡Entregando el culo! ¿A dónde tengo que ir? ¡No sé! ¡Estoy yendo de espalda, boludo! ¿Qué hago? ¿Ya veo que me aparece acá? ¡Corre! ¡No! Me parece que son muchos, ¿eh? No son uno solo ¡Uy, la puta madre! ¡Shh! Tranquilo, tranquilo Me voy a quedar acá en el rincón ¡Shh! ¡Basta! ¡Basta! ¡Mata! ¡No me pegues! ¡Soy bueno! ¡Vengo en un son de paz, amigo! No sé qué hacer Les juro, no sé qué hacer ¿Me doy vuelta? ¡Uf! Acá hay una puerta No sé si se puede abrir ¡Uy, sí! ¡Está ahí, está ahí! ¡Uy, está allá, está allá! ¡Abrite! 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 ¡Cerrate! No sé si abre las puertas El hijo de puta este ¿A dónde tengo que ir? Decime, ¿a dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Tensión al límite Al límite es esto Hay que mandarse Hay que mandarse Si no El bicho nos come ¿Para acá? ¿Por acá vine, no? Sí, por acá vine Tiene que ser para allá No queda otra ¡Ay, la puta madre! No, por acá vine La puta madre No quiero venir por acá No, no, no es por acá No es por acá No, no, no es por acá No, 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 no No, 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 no No puedo correr tampoco Uy, Dios mío Acá estábamos, ¿no? Tiene que haber alguna salida De todo este lugar Por donde estaba el robot era Me parece Por acá Acá, acá, acá Esto, 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 esto Tiene que servir Tiene que hacer algo No sé Acá me hace más pelota Ah, esto nos cura Mirá, nos curó No, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pará, pará No me quiero dar vuelta No me quiero dar vuelta Ya está Hay que darse vuelta No queda otra Vamos así Vamos así Sí que estás acá Sí que estás acá Sí que estás acá Hijo de puta Es la puta que te parió No, 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 no Salí de acá Ese albicho nos gritaba antes Hijo de puta Ya está Es por acá Tiene que ser por acá No queda Esta salida F12 F12 Acá Girame la mierda Dale Corre, corre, corre Por Dios Corre No mires No mires No mires No mires atrás No mires atrás No mires atrás No, no, no Ay, wey Se grabó la partida Por suerte Hay que abrir esto Esto no sirve No, zafamos del bicho No Momento tenso Pero de los buenos No, eh Emergency shuttle Esperá Vamos a cerrar esto Por la duda Que sube las escaleras No sé Que sea Bicho inteligente Acá que hay Que hay una puerta Baño Uy, un baño Mira que bueno Que buen meo Vení nodro ahí Que onda What Que carajo Por qué aparecen Aparecen pegados a la pared Si no veo Emergency shuttle Investiguemos un poquito más Que hay acá Acá más encontramos algo interesante O capaz nos matan No sé No, no, no Vámonos de acá ya Ya nos fuimos de acá Omnitool Hacia algo Vale ¿Dónde? Acá Vamos Katerin ¿Cómo no lo voy a conseguir? Por favor Que funcione Por favor Algo bueno ¿Cuánto más de una emergencia Debe en este avión Que está en el barrio del norte Hazme un mirad En el cuarto de la rueda Y ve si lo puedes descubrir Quizás hay un descanso O algo Hay monstruos Como los que vimos en Atlanta Más razón De alguna razón De ir ¿Qué? Vení, tú sabes el drilo No ve ni las mirad O salga Deberías con tus circuitos Ah, maldita Nosotros tenemos que salir Ya sé Ya sé Ya sé La puta madre Katerin La puta Que te repario Y ahora donde carajo tengo que ir, no tengo un puto mapa, el bicho está por acá dando vuelta, si está por acá mirá, está atrás mío me parece, acá no está, Dios que carajo que te da entrar a este lugar, what, ropa, me llevo los pantalones, Toma amigo te faltan unos pantalones, por eso estás enojado, ahí tenés, está bien ahí, vasito, vasito de birra no querés, no, bueno, 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 te entiendo, te entiendo, te entiendo la concha de tu madre, Ah, no muere nunca el tipo este, no muere nunca el flaco este. Bueno, nos damos cuenta que con la vista, o sea, como la tiene así toda nublada, es porque, es porque el tipo está herido, o algo por el estilo. Eh, decime algo, por Dios, decime algo. ¿Cómo? ¿Dónde? Convincere al barco de que esto es una emergencia. Yo, a ver, no, le tengo que convencer al puto barco que es una emergencia, boluda, en serio. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hago? Decime, dame un poco de guía, algo, anda para tal lado, anda para la izquierda, para ver a la reputa que te parió. Es una emergencia, porque hay unos bichos, barco hijo de puta, date cuenta, que hay unos bichos, que me están matando. Date cuenta que es una emergencia esto. Bien, vamos a ir de espaldas, porque tienes que ir para allá seguro. Acá no había nada, era un pasillo. Acá me apareció el bicho, ¿no? Acá. ¡Ay, la puta madre! Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Quédate, 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 quédate. Ay, mira, aparecen calaveras los bichos estos, los hongos. Los, los cosos están en la par, ¿viste? Los ojos, la nariz y la boca. Me vio, me vio, me va a matar. ¿Se fue? Nos damos vuelta despacio. Uy, que está ahí. Acá, 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 tiene que ser algo de esto, tiene que ser algo de esto, sí o sí. Tiene que ser algo de esto, pero no me romperás. Hijo de puta, salí de acá. Corré, corre de acá. Corré de acá. Fui, un esqueleto. Tomá. La puta madre, boludo, no puede ser tan difícil esto. Vamos a engañar, vamos a hacer lo que venga para acá. Me llevo los pantalones. No, está ahí, está ahí, está ahí. Está acá, atrás mío, atrás mío. Catery, la concha de tu regalada madre. Se mete el bicho acá, boluda. ¿Está hablando mío o quién está hablando? Es que tengo que ir para allá está el bicho, no puedo. Catery no enferma de mierda. Bueno, vale, ya fue. Vamos, ahí, nos mandamos. Y si nos mata, nos mata. Y si no nos mata, que nos mate. Y si va la concha a su madre, yo que sé. Sí, 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 mucho, mucho. No pasa nada, ¿dónde hay un coso de emergencia acá? Hijo de puta. Ah, subí a un lugar, no sé dónde. Uy, estoy reencerrado ahora. Jodeme, estoy reencerrado. ¿Esto qué es? ¡Basta, basta de gritarme! Ah, esto se abre. No, está re cerrado. ¡Shh! ¡Basta, carajo! ¡Dejá ese ruido! Tiene que haber algo acá. ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Basta! ¡Ay, la puta que te parió! ¡Shh! ¡Basta, basta, basta! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, tranquilo, tranquilo! ¡Hijo de puta! ¡Me doy vuelta y me muero, eh! ¡Me doy vuelta y me muero! ¿Sabés qué? ¿Sabés qué, no? ¿Te vas a la concha de tu madre? ¡No, no, no, no! ¡Otra vez no! ¡Atención crew! ¡Dése tu capa etanda! ¡La concha de tu madre! ¡Pelotas! Cada vez estoy más hecho pelota. ¡Ah, espera, tiene que ser por acá! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! Esta parte no la vi. ¡Oh, Dios! Estoy hecho mierda. Que no me aparezca el bicho acá de vuelta. ¡Déjame pasar esta parte, por favor! ¡No camina! ¡Ya no camina el mío, eh! ¡Ni camino ya! ¿Qué es esto? ¡Salvabidas! ¡Uy, Dios! ¡Aca sigue esto! Esto está cerrado. Por favor, dejame pasar esta parte. Claro. Pero si te dejaran pasar fácil, no sería... ...algo de emergencia. No, acá no hay nada. Corre, pero muy lento. Pero muy lento, eh. Y se está nublando toda la vista. ¡Hola! ¡Uy, Dios mío! ¿Cómo lo hago saber al barco que es una emergencia? ¿Me podés decir que el barco es inteligente? ¡Uy, Dios mío! ¿Qué es esto? Corre, corre, corre. Corre como si no hubiera un puto mañana, corre. A ver, ¿qué carajo? ¿Qué carajo es esto? Acá no hay nada. Acá, en esta habitación no hay nada. Tiene que ser acá, sí o sí. Sí, acá, acá, acá. Por Dios, esto. Chau. Chau, hijos de puta. Sí, es una emergencia. Es una emergencia, barco. Es una emergencia. Hace algo. Dale. Te arranco todos los bichos. Mirá. Vos me estás jodiendo. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡El bicho! ¡El bicho, boludo! Date vuelta. Corre, 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 corre. Corre, corre. Simon, Simon Phillips. Corre. Corre, la puta que te parió. ¡Uhú! No, ¿qué estás haciendo? ¿Estás chocando contra las paredes? ¡Corre! Dios mío. ¡Corre, Simon! Simon, por favor, llegá. Simon, corre. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Dale, puta. ¿Bombear qué? ¡Bombearme la chota! Dale, me quiero ir. ¡Vamos, aquí vamos! ¡Vamos, conmigo! ¿De dónde crees que me agarre? ¿De dónde crees que me agarre, pelotuda? No hay nada para agarrarse acá. No me puedo sentar, nada. Claro, no puedes salir todavía, no, es imposible. O sea, todavía está hecho mierda, los bichos están en pija. No hay nada para agarrarse. No hay nada para agarrarse. No hay nada para agarrarse. Es como un cáncer. ¡Es como un cáncer! Tiene cáncer él. ¿Eso es el barco? Parece que tu sabotaje ha sido mejor de lo que esperaba. ¡Bien, espérate! ¡Bien, espérate! ¡Vamos, espérate! ¡Vamos, espérate, espérate, espérate hacia el plantón! Claro, sí, alguien va a venir a ayudarme seguramente, como tengo la nave hecha a pelota. ¿Y ahora? ¡Katerin! ¿Dónde puedo mover? Ah, sí. No sé dónde, para dónde estoy apuntando, pero me tengo que llevarlo en mi tool. Que no me pase como la otra vez. ¡Uh, qué carajo! Ahí está, bien. ¡Ahí está! ¡Jajajaja! ¡Claro! No, no, no. Sí, sí. No podía hacer todo. ¡Uy! La poncha tuya. ¿Qué pasó? ¡Ew! ¡Ah, el robotito! ¡Atonitu! ¡Ey! ¡Campeón! ¡Qué genio! ¡Uy! ¡Los gráficos! ¡Exempelor, tocó! Bueno, gente, vamos a estar dejando el capítulo por acá nomás. La verdad, el capítulo fue realmente de los más intensos, creo, hasta ahora. Sí, sí, Arturito, ya sé que te gustó el capítulo. Ya saben que pueden compartir el video, suscribirse al canal y dejar un comentario en la parte de abajo y, obviamente, darle like si les gustó el video. Así que nada más, gente, me encanta este juego, la verdad, me encanta. Y quiero terminarlo ya. Así nomás. ¡Chau, gente! ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!